Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos ahora Toyota está buscando un sustituto para el español Fernando Alonso y bueno, el piloto sigue sin arrojar luz sobre su futuro como dice esto y bueno, como sabemos la marca japonesa ya tiene un favorito para reemplazar al piloto asturiano en una hipotética marcha y bueno, como sabemos a Fernando Alonso se le suele achar el tomar muy malas decisiones a la hora de elegir equipo y bueno, esto viene por el hecho de que en Fórmula 1 muchos equipos que más tarde fueron campeones buscaron activamente hacerse con los servicios de cualquier piloto como por ejemplo Brown GP o Red Bull o Mercedes y bueno, aunque el piloto español siempre ha defendido sus movimientos y bueno bueno, el movimiento en el que apareció Fernando Alonso en el equipo Toyota no ha podido ser mejor bueno, recordemos que el equipo japonés fue... recordemos que esta escudería japonesa fue imbatible en el Mundial de Resistencia que además incluso el año pasado ganaron las 24 horas de Le Mans y bueno y bueno, también una vez logradas las 24 horas de Le Mans se añadió además el título campeón y bueno, a Fernando no le queda nada más que lograr en esta categoría y bueno, el asturiano lo sabe el motivo por el que se ha retrasado una y otra vez es la presunta renovación que Toyota le puso sobre la mesa después de la victoria en la última edición de esta prestigiosa carrera de resistencia lo sabe también la marca japonesa Toyota que ya tiene un favorito para sustituir al piloto español y bueno, como sabemos todo indica que será el ex de Toro Rosso el neozelandés Brendan Harley y bueno, y es doble campeón mundial de resistencia además, y además fue ganador con la marca Porsche en las 24 horas de Le Mans que podría ejercer como piloto reserva en la próxima cita de la actual temporada del WEC y bueno, recordemos que la nueva temporada del WEC va a empezar el 1 de septiembre de este año de este 2019 en el circuito de Silverstone y bueno, aunque el mundial de resistencia es una de las grandes citas y bueno, y el hecho de que sea solo 8 carreras lo convierte en un campeonato muy llevadero lo cierto es que su calendario acostumbra a entrar en conflicto con muchos otros y bueno, la IndyCar es uno de estos calendarios lo que se suele chocar de lleno bueno, de hecho la prioridad de Alonso es también las 500 millas de Indianapolis este año este año va a correr con McLaren por segunda vez esta legendaria carrera y bueno, es fácil pensar que pueda competir a tiempo completo en la IndyCar si considera que esto le puede ayudar de cara a la cita en el circuito óvalo y bueno, de hecho la próxima fecha de lo que es seguro es que la temporada de Fernando Alonso el piloto en el web va a terminar después de la próxima edición de las 24 horas de Le Mans el 16 de junio no se sabe que si como ganador del triple título o como doble ganador de las 24 horas de Le Mans y campeón mundial de resistencia el piloto sigue sin dar pistas sobre su futuro más allá de correr en Argentina, por ejemplo o de los rumores de su posible participación en el Rally Dakar eso sí, Toyota a la espera y como también lo está haciendo ahora McLaren deseando seguir contando con el piloto español para cualquier proyecto y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao